Y que donde en eso chiquitito que al cabo mi gusto es Mi gusto es y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es el amarte jovencito Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir los pasos adonde estés Aunque me den de balazos Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es Top en eso, top en eso, top en eso 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 Top en eso Top en eso